Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo. ¿Se acuerdan que hace casi un año convoqué, inmediatamente después de las elecciones de medio término, a los principales dirigentes de todo el país? Para comprometernos a trabajar juntos en tres consensos básicos. Así los llamé. Sin los cuales es muy difícil que podamos crecer. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas. Porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Lo segundo es poner el trabajo formal, el trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos días muestra que esos consensos son más urgentes que nunca. Por eso quiero renovar mi compromiso y el de este equipo valioso que es Cambiemos, de respaldar estos consensos. Invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil. Y como en todo camino difícil hay avances y retrocesos. No es lineal. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes. Déficit permanente, deuda para cubrirlo, inestabilidad, cambiar, inflación. Y terminar con esto iba a llevar tiempo. Esto no se podía hacer de un momento a otro. Había que cambiar muchas cosas y tomar decisiones que eran antipáticas. Antipáticas en un momento. Por más que siempre son indispensables para el bien de todos.